Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Indignos porque prefirieron pasar más tiempo con sus amigos y con sus quehaceres que con su Dios ¿Por qué no eran dignos? Porque literalmente cuando el Rey lo mandó a llamar Le pusieron la excusa de que ellos estaban en sus quehaceres Que tenían que labrar sus tierras, que tenían que atender sus tiendas Que tenían que abrir sus negocios y que por lo tanto le daban prioridad a su negocio que a su Dios Desde ese momento Dios dijo ustedes no son dignos, no son dignos de entrar en la boda No son dignos de entrar en mi presencia, no son dignos de yo hacerlo dignos Así que cuidémonos y prioricemos a Dios nuestras vidas Por encima de todo Dios debe de ser primero Escúchame no dejes para mañana lo que puedas ser hoy, no lo dejes para mañana Si el Señor te indica que es tiempo de orar no lo tarde Si el Señor pone en tu corazón apaga la televisión y ven a leer la Biblia Hazlo porque cuando le dice espérame le está diciendo Esta televisión tiene mucho más recursos que tú Le doy más importancia a mi programa que a lo que tú eterno Dios me puedes decir ¿Sabe que hace el Espíritu? Él no te toma de las manos y te obliga y te tuerce el brazo para que va a llorar Él simplemente se aleja y dice se está convirtiendo en un indigno Está convirtiéndose en un indigno porque cuando le llamo no hace caso ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Alguien que tiembla ante su palabra Él dijo en Isaías todo lo hizo a mi mano ¿Qué me podrán dar ustedes que yo no tenga? Más atenderé al humilde y al que tiembla ante mi palabra El problema es cuando no hacemos caso Si el Rey te dijo deje el empleo suéltaselo al diablo Si el Rey te llamó para hacer algo obedece al Rey Por encima de la opinión de tus hijos, de tu papá y de tu familia No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Dile a alguien obedece hoy y recibirá mañana Dile obedece hoy y será bendecido hoy y mañana Y quiero dejarlo con este texto Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyere hoy su voz ¿Cuándo? No endurezcáis vuestros corazones Si oye su voz hoy Sé sensible a su voz hoy Si Él te indica algo hoy Obedécelo hoy ¿Quién dice amén? Si oyere hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón ¿Sabe cuál fue el problema de los hijos de Israel? Que escuchaban a Dios hablar Audible Y decidían no hacerle caso Por eso Lo de Cuarín Lo de 20 para arriba No poseyeron la tierra La tierra que era de ellos Que Dios se la prometió Dios lo sacó de Quito con la idea De introducirlo allí Desde el principio Fue la buena voluntad de Dios Llevarlo a Canaán Pero Dios miró Que estos convidados Cuando Él hablaba No le hacían caso Y cómo termina Dios Jurando Y diciendo Ustedes No van a entrar En mi reposo Escucha Las consecuencias De dejar para mañana Lo que Dios te dice Que haga hoy Puede tener la consecuencia De no disfrutar Del reposo Que da el Espíritu Santo Lo que hizo grande a David Gigante No era que David Era más fuerte Que lo demás Era que hacía caso Lo que hizo Que Saúl De ser lleno de Dios Terminara siendo lleno De un demonio Es que no hacía caso Si yo que soy humano Me siento mal Cuando alguien le hablo Y no hace caso Cuánto más Dios Que es perfecto en todo Cuando endurecemos Nuestro corazón Para obedecer a Dios Dice porque Como en Mira como dice No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación En el día De la tentación En el desierto Cuando ellos provocaron A Dios Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años Israel se atrasó Lo que podían Lo que podían Hacerlo en tres meses Él lo hubiese tomado Y llevado En la ala Del águila Introducilo En tres meses Sabe lo corto Que es El camino De Egipto A Canaán No es para durar Cuarenta años Ni un año Pero Dios Tuvo que ponerlo A dar vuelta Porque eran Uno bendito Tetadú Tetaduro No oían No hacían caso Miraban la gloria De Dios Y como quieran Murmuraban Y el no hacerle Caso a Dios Para traer Nuestra vida Atraso Vieron mis obras Me digusté Con esta generación Una de las consecuencias De no hacer Hoy lo que Dios Te pide Es que crea Un disgusto En Dios Y el se puede Digustar Me digusté Con esta generación Y dije Siempre andan Vagando en su corazón Y no han conocido Mis caminos Por tanto Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Dos puntos Y termino Número uno El Espíritu Santo Fue el que habló Quiero que sepas Que el Espíritu Santo Habla Y que en este momento Está hablando A tu corazón Y que estoy seguro Que te está Puntualizando Algunas Ocasiones Donde Él te hizo Arte Pidió algo Y tú no lo hiciste Y hoy Él está corrigiendo Esa parte De tu vida O te está Llamando A la atención Porque ya está Listo para darte Cosa que ojo No vio Ni oído O yo Ni ha subido A corazón De hombre Alguien Alguien diga Aleluya El Espíritu Santo Está aquí En esta mañana Él fue que me dijo Predica este mensaje Ahora Porque Él está tratando No solo con ustedes Sino con más de Diez mil personas A través de las redes Y le está diciendo Hame caso A mi voz No endurezca Tu corazón Pues yo te haré Reposar Si me obedece No me disgusta Si me obedece Será digno Si me obedece Entrará en mi reposo Si me hace caso Mi bendición Te va a alcanzar Habrá alguien Que diga Aleluya Habrá alguien Que diga Aleluya Quiero que sepas Que el Espíritu Santo Habla Hermana Margarita El Espíritu Santo Le habló a Pablo Es la tercera persona De la Trinidad Aleluya La Biblia dice Que por medio de Jesús Fue creado el universo Pero quien hace Materializar la cosa Es el Espíritu Santo De Dios Salmo 103 Dice Envía tu Espíritu Y los huesos Hechos por vos Son recreados El Espíritu Santo Es quien comanda El ejército de Jehová No hubo profeta No hubo rey Que pudiera reinar En victoria Sin la unción Del Espíritu Santo No hubo profeta Que hablara De parte de Dios Si el Espíritu No venía Sobre él Y en esta hermosa Mañana El Espíritu Le está hablando A la gente Aquí Y le está diciendo Yo te he convidado A una gran fiesta A la fiesta Del Cordero Así que no pierda Tu lugar Por cosas materiales No pierda Tu lugar Ni por carro Ni por casa Ni por terreno Ni por edificio Porque Jesús dijo No quedará Piedra sobre piedra Entiéndelo Que no sea derribado Apúrate Esfuérzate No por lo material Por lo eterno Donde el ladrón No entra Las cosas Que no destruyen Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando Like y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración